Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este coloquio de física del Departamento de Física de la Universidad de Los Andes en este primer semestre de 2021. Tengo el gusto de presentarles al conferencista que nos va a acompañar hoy y va a empezar el coloquio en este semestre, el profesor Carlos Ávila. El profesor Carlos Ávila es profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Los Andes, director del Grupo de Altas Energías aquí en el Departamento de Física. El profesor Carlos obtuvo su doctorado en la Universidad de Cornell en 1997. Anteriormente había obtenido el título de maestría de la Universidad de Massachusetts en 1992. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo como invitado hablándonos sobre el tema impacto de detectores contadores de fotones en imágenes biomédicas. Gracias. Profesor Carlos, muy bienvenido. El profesor Carlos me ha pedido que a medida que ustedes tengan dudas o inquietudes, pueden levantar la mano en las reacciones, abajo en la barra inferior hay unas reacciones, levantan la mano y él gustosamente le responde a sus preguntas o si prefieren pueden hacerlas al final de la charla. Profesor Carlos, muy bienvenido y estamos totalmente atentos a su charla. Gracias por estar con nosotros. Gracias Alejandro y Beatriz, por favor me indican si me están escuchando bien. Sí señor y vemos la pantalla, todo perfecto. Perfecto. Pues primero agradecer a los organizadores de coloquio de este semestre del Departamento de Física la invitación que lo tomo como una oportunidad para hablar un poco de las actividades que realizamos en el Laboratorio de Altas Energías en una actividad específica que tiene que ver con detectores contadores de fotones. Me disculpo que las transparencias están en inglés, pero me queda más fácil poner transparencias de otras charlas que hemos venido dando y por eso quedaron en inglés. Muy bien, en la parte derecha lo que ustedes ven es un esquemático de lo que es un detector híbrido semiconductor del cual nos basamos y es básicamente el corazón de las actividades que venimos desarrollando para mejorar la calidad en imágenes biomédicas como pretendo demostrarlo en esta charla. Entonces, el contenido de la charla primero pues va a ser una introducción para hablar de estos detectores contadores de fotones de la familia Medipix, del grupo de altas energías, ya lleva bastantes años trabajando con esta colaboración. Hablarse un poco del setup experimental que tenemos para rayos X en el Laboratorio de Altas Energías y luego hablar ya de aplicaciones que estamos trabajando en el laboratorio como en mamografía, en imágenes de contraste de fase, en imágenes de rayos X espectrales, también tomografía computarizada, luego hablarse un poquito de los proyectos actuales que estamos desarrollando en el laboratorio con ayuda de diferentes estudiantes y unas pequeñas conclusiones y una invitación al final. Entonces, lo que ustedes ven otra vez es lo que les mostraba al inicio que consiste en un esquemático lo que es un detector híbrido que consiste de una primera parte que es un sensor semiconductor que a la larga consiste de una matriz de píxeles donde cada píxel pues a la larga es una unión PN que se puede tomar como un diodo que es independiente tanto en la parte sensorial como en la parte de lectura cuando el diodo es polarizado de manera reversa de tal manera que se genera una zona de agotamiento entre la unión PN de tal forma que eso evita o disminuye al menos el ruido térmico. Cuando pasa una partícula cargada por el detector o un fotón pues deja pares el electrón hueco y de acuerdo a la polarización reversa pues la carga pasa al electrodo de lectura y posteriormente hay una unión entre cada píxel sensor con el píxel de lectura a través de una juntura que es de un material de indio de 30 micrómetros de diámetro. Una vez pasa la sección de lectura pues está una etapa de amplificación análoga luego una etapa de discriminación para luego tener ya la electrónica que hace toda la digitalización y manejo la señal. Esto se hace en lo que se llama este chip de lectura. Cuando uno mira un píxel en particular pues el píxel tiene una electrónica que es independiente a los demás píxeles y como ustedes ven en la parte derecha es básicamente un esquemático de la electrónica de un píxel sencillo. El detector en total consiste de una matriz de 256 píxeles por 256 píxeles lo que da un total de 65.500 y algo de píxeles cada uno de 55 micrómetros, 55 micrómetros trabajando de manera independiente cada uno de ellos que entonces tiene cada píxel una parte análoga donde hay una etapa de preamplificación luego está la parte de discriminación con diferentes niveles de voltaje para discriminar el rango de la señal que nos interesa y posteriormente pues está toda la parte digital que nos va a permitir almacenar el evento y posteriormente transmitirlo al computador. En total son más de 500 transistores por píxel y solamente aquí en esta transparencia 4 es una pura explicación acerca de cómo funciona la electrónica especialmente para uno de los tipos de detectores que tienen bastante aplicación actualmente en nuestro laboratorio y es de la familia de lo que llamamos Time Picks porque permite medir tiempos. Entonces permite medir un tiempo con respecto a un reloj fijo o permite medir tiempos durante los cuales la señal permanece por encima del threshold del umbral. Entonces cuando miramos la electrónica después qué pasa por esta juntura de tope acá entonces lo que vamos a ver llegar a la electrónica pues es esta entrada que inicialmente es preamplificada luego discriminada y luego viene la electrónica que empieza a contar tiempos. Entonces cuando la señal pasa por encima del umbral empieza a operar de acuerdo al modo de operación que nosotros setemos en el dispositivo y un modo de operación es contar pulsos, tener pulsos que van haciendo conteos de cuánto tiempo duró la señal desde que inició hasta que finalizó y estuvo por encima del umbral. Entonces por eso aquí tenemos tres señales que están por encima del umbral y esas tres señales pues si ustedes ven la amplitud está variando y por eso pues tendríamos entonces diferente número de pulsos que nos permiten hacer un conteo de tiempo para cada píxel y posteriormente tendremos la matriz de 256 por 256 píxeles que la pasamos al computador. También podemos tener un conteo del tiempo con respecto a un reloj sincronizador y cuando llega al pulso se mide la diferencia de tiempo con respecto al reloj sincronizador. Entonces podemos hacer una medida de tiempo o lo que se llama un tiempo time over threshold que sería un tiempo que ha durado la señal por encima del umbral. Esta señal, esta medición de tiempo por encima del umbral resulta bastante útil porque la amplitud de la señal por encima del umbral nos da una idea de cuánta es la energía que se depositó en el detector. Esa energía pues va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda de los fotones incidentes y posteriormente aunque tenemos esta imagen tomada digamos en una sola toma luego podemos mirar la información adicional que tenemos acerca de la energía acumulada por cada fotón que incidió y podemos ir entonces también a hacer una proyección o una toma de rayos X de color. Donde tenemos también digamos podemos identificar en dónde hubo más energía depositada en el detector. Esto es lo que se llamaría entonces imágenes de rayos X espectrales. Aquí otra vez resumiendo y mostrándoles ya una tarjeta del detector. Este es el área activa del detector que es de 1.4 centímetros por 1.4 centímetros. Entonces es pequeña y en el caso del detector que nosotros ya estamos trabajando con la familia TimePix 3 que es la familia TimePix pero ya de tercera generación donde podemos hacer dos modos de operación. Un modo de operación que es modo de contador de fotones o lo que les mencionaba el tiempo por encima del umbral. Entonces aquí otra vez las señales digamos ya tienen una polaridad inversa a la que les mostré en la diapositiva anterior pero se logra ver que podemos contar cuántos pulsos de tiempo están dentro del tiempo en que la señal pasó por encima del umbral hasta que pasa por debajo del umbral y eso nos va a dar una información de energía o solamente generar un pulso. Cuando se inició la señal ese pulso dice por aquí pasó un fotón con una energía por encima de la energía del umbral. La ventaja adicional a la electrónica de conteo de fotones y de tiempos sobre umbral es el tipo de sensores que podemos colocar aquí acoplado a la electrónica de lectura. Podemos colocar detectores que el típico de silicio semiconductor pero podemos colocar telurio de cadmio telurio de cadmio zinc o arcenuro de galio. Cuando uno mira cómo son las eficiencias cuánticas de esos detectores es lo que ustedes ven aquí al lado derecho en esta gráfica que es básicamente una gráfica que nos da la eficiencia de absorción en función de la energía incidente. La energía en la escala horizontal está en kiloelectrón voltios y aquí a propósito solamente se ha mostrado un rango de energía que va de 6 kiloelectrón voltios a 34 kiloelectrón voltios porque usualmente ese es el rango de energías para el caso de aplicaciones médicas en lo que se llaman tejidos suaves. Esos tejidos suaves usualmente se hacen imágenes dentro de este rango de energía y en la gráfica ustedes ven entonces esa eficiencia de absorción de esos fotones dependiendo del material sensor donde inciden. La gráfica negra les muestra a ustedes cómo la eficiencia del silicio va disminuyendo a medida que la energía de los fotones incidentes va aumentando. Por ejemplo, fíjense cuando ustedes ya miran 30 kiloelectrón voltios que es un valor típico para las imágenes de mamografía la eficiencia se vuelve el 15% bastante ineficiente. Por eso hay que pensar en otros materiales. Si seguimos subiendo a 30 kiloelectrón voltios llegamos a otro material sensor que se llama selenio. El material de selenio se usa en los mamógrafos comerciales hoy día porque digamos ha mostrado obviamente una mayor eficiencia y permite un mejor acople con el tipo de detectores que se usan actualmente en los mamógrafos. Hay estas otras dos tipos de materiales semiconductores sensores que funcionan con los detectores fotocontadores también pues son muy promisorios. Uno es el arsenuro de galio y el otro el telurio de cadmio. Fíjense que ustedes notan en esta gráfica por ejemplo en el selenio aquí esta caída en la eficiencia de absorción y luego una subida abrupta. Eso se debe a la forma como están constituidos los niveles de energía dentro de esos átomos. De tal forma que aquí es lo que se ha logrado como pasar a una nueva digamos cuando el fotón es absorbido justo aquí tiene la energía para que los electrones de la siguiente capa puedan absorber entonces el fotón y por eso ese salto abrupto usualmente corresponden al orbital K y por eso se le llama el borde K. Este sería la energía del borde K para el selenio que es baja. Ustedes ven que es aproximadamente 13 kiloelectrón voltios y así sucesivamente ustedes ven la energía del borde K para el telurio de cadmio y esas son las dos que se logran ver acá. Muy bien. Ese efecto obviamente también se va a reflejar en un efecto de contraste en la imagen como les mostraré más adelante. Esta foto muestra el montaje experimental que tenemos en el laboratorio de altas energías en la parte izquierda está el tubo de rayos X luego en la parte central está la muestra que colocamos lo que ustedes ven en este momento es un fantoma de acreditación mamográfica y en la parte de atrás está el detector el detector pues tiene su protección para que solamente la radiación se reciba dentro de esta ventana ahí es donde está el área sensible del detector en este caso TimePix que estamos usando con todo su sistema de lectura acoplado por USB al computador y adicionalmente tenemos todos estos rieles que son rieles que nos permiten posicionamiento de la muestra o hacer un escaneo de la muestra dado el tamaño del detector en las coordenadas X y Y y también posicionar la muestra sobre el eje Z que nos va a permitir cambiar la magnificación como si ponemos alta magnificación podremos ver estructuras pequeñas aunque digamos hay un compromiso debido al área activa que tenemos en el detector entonces aquí se generan los rayos X que es un tubo de rayos X cuyo ánodo es tunsteno y usualmente estamos operando entre 10 kilovoltios y 100 kilovoltios la fuente en las aplicaciones de mamografía como les mostraba en la gráfica anterior hasta 30 kilovoltios los rayos X van a pasar entonces por la muestra que tengamos la muestra absorbe parte de los fotones y luego algunos de esos fotones pues van a llegar hasta el detector todo está controlado con un sistema automático que controla posicionamiento del detector posicionamiento de la muestra y voltaje, temperatura del tubo de rayos X entonces aquí solamente para mostrarles que pues todo eso está dentro de esta cabina de plomo blindada que fue un trabajo que hizo el profesor Bernardo Gómez cuando iniciamos el laboratorio fue el que diseñó esta cabina blindada que fue la tesis de un estudiante de maestría y adicionalmente pues todos los controles primero pues tener lo que se llaman relays que permitan disparar o quitar la potencia en caso de que los rangos de temperatura del tubo de rayos X se salgan de lo normal o los voltajes de operación están prendidos o de pronto alguien le dé por abrir una puerta digamos por algún accidente humano y de forma inmediata pues los relays se disparan y le quitan la potencia al tubo de rayos X también esto ha sido software que se ha construido para el posicionamiento sobre los reales de todo de todo tipo de muestras que nosotros tengamos la forma como estamos haciendo actualmente la adquisición de datos consiste en tomar lo que nosotros llamamos como un frame que es como una imagen durante cierto intervalo de tiempo en que estamos irradiando la muestra y luego hacer digamos toda una pila de imágenes que posteriormente nos permiten ir a estudiar cómo es la evolución de la imagen con el tiempo y adicionalmente la evolución de la imagen con la dosis entre más imágenes tengamos apiladas que son estos frames pues entonces más dosis estamos teniendo y podemos estudiar entonces cómo se va creando la imagen desde pequeñas dosis hasta dosis muy altas dependiendo de la aplicación que estemos haciendo cuando hacemos hacemos la toma de imagen luego nos toca también ir a hacer algunas imágenes sin la muestra como para hacer lo que se llama correcciones de campo plano usualmente cuando ya miramos en detalle cómo funcionan cada uno de los píxeles aquí de acuerdo al número de tomas que hicimos pues ustedes ven acá digamos si ven aquí está aumentando y se está mostrando diferentes tomas o diferentes frames y lo que vemos es que hay algunos píxeles que no importa que cambiemos de toma en todas las tomas los píxeles presentan una alta intensidad es lo que nosotros llamamos píxeles calientes entonces debemos hacer una máscara de esos píxeles cómo se hace una máscara pues tabulamos cuáles píxeles son y sabemos que esos píxeles a la larga no están dando información de la imagen sino que son píxeles calientes los cuales deben ser removidos de la imagen y como son removidos lo que hacemos es entonces promediar sobre los vecinos cercanos obviamente eso tiene un efecto en disminución de contraste por el contrario hay otros píxeles que a veces se comportan bien o a veces están muy cerca el ruido en esos píxeles está muy cerca del umbral de energía establecido entonces a veces disparan a veces no también hacemos correcciones por esos píxeles para estudios de energía debemos hacer también calibración de energía que se hace mirando la fluorescencia de diferentes materiales aquí yo les muestro la fluorescencia de hierro 55 de zinc del rhodio y de estaño y luego cuando comparamos aquí la energía que nosotros hemos calibrado en kiloelectrón voltios la comparamos con la energía teórica que viene del proveedor este es un aparato pues que fue construido por la colaboración Medipix pero digamos ya existen lo que se llaman compañías spin-off en este caso hay una compañía llamada Advacam que fue la que a la que le compramos directamente obviamente con las reducciones de costos dados que pertenecemos a la colaboración la calibración hecha de fábrica comparada con nuestra calibración y es completamente lineal puede que exista un offset pero esos offsets es justo por la forma como se hizo la calibración otro efecto que debemos tener en cuenta especialmente relacionado con el grosor del detector es lo que se llama el compartimiento de carga podemos tener un fotón de rayos X que incide interactúa entonces con el detector semiconductor produce la nube de carga pero luego esa nube de carga cuando llega a los electrodos de lectura puede que no llegue a un solo electrodo y entonces existan varios píxeles que terminen compartiendo la carga entonces por ejemplo aquí se muestran cuatro píxeles que comparten la carga en diferentes proporciones y la pregunta es obviamente si comparten la carga está perdiendo un poco de información espacial de dónde fue donde realmente ese fotón golpeó el detector uno puede pensar en ir a hacer correcciones por ejemplo si uno supiera cuánta carga acumuló en cada píxel ese fotón único pues pudiese hacer uno pues sencillamente un centro de gravedad dependiendo de cuánta carga acumuló entonces sacar un promedio ponderado de las coordenadas de cada píxel de acuerdo a la carga que acumuló cada píxel dividido sobre la carga total eso funciona bien sin embargo se necesita entonces tener información de energía por cada fotón que incide entonces va a funcionar bien para una electrónica que sea rápida si el flujo es muy alto si el flujo es súper alto y la electrónica es lenta pues se va a tener el efecto que se llama apilamiento o pileup porque van a llegar varios fotones que entonces la electrónica no responde tan rápido y cuando se ve la carga en los píxeles corresponde a carga acumulada de varios fotones y no de un solo fotón en realidad lo que nosotros vemos dependiendo de este grosor del detector en este caso estudios que hemos hecho recientemente con telurio de cadmio de dos milímetros muestran con lectura usando lo que llaman electrónica timepix 3 que nos permite entonces hacer las mediciones de energía con bajo flujo de fotones para ver entonces la energía depositada por un solo fotón esto es lo que observamos y debemos entonces ir a hacer correcciones que entonces este sería el tipo de correcciones que debemos hacer como para ganar resolución existen existen hoy día otras técnicas que hemos empezado a explorar y es colocar una máscara acá encima especie de rejilla donde los digamos los huecos de la rejilla sean mucho más pequeños y luego mover la rejilla alrededor del detector entonces si la rejilla por ejemplo en vez de ser un píxel de 55 micrómetros por 55 micrómetros fuera una rejilla digamos con una apertura mucho más pequeña y ahí llegan los fotones fíjense que pudiésemos lograr algo que se llama subpixel resolution mejorar la resolución porque ya tenemos una información adicional de que el píxel que el fotón golpeó en una región específica del píxel y luego hacer un escaneo eso es algo que estamos explorando en este momento en el laboratorio hablando de aplicaciones pues está algo que hemos venido trabajando son las aplicaciones en mamografía tratando de ver cómo estas esta tecnología de detectores contadores de fotones puede influir en diagnóstico temprano de lesiones mamarias hay varios tipos de lesiones mamarias una muy conocida son las micro calcificaciones que se pueden observar en un mamograma de diferentes tamaños usualmente esas micro calcificaciones pueden ser de hidroxiapatita o también de oxalato de calcio usualmente cuando uno mira investigaciones que se han hecho con estudios de cómo es la composición química de esos materiales y la probabilidad de que sean marcadores de cáncer existe una mayor probabilidad que los cristales de hidroxiapatita pueden evolucionar en cáncer maligno mientras que cristales de oxalato de calcio pueden evolucionar en cáncer benigno por eso nuestro interés entonces de estudiar esos cristales de hidroxiapatita y la pregunta es si uno pudiese ir y tener una forma de identificar esos cristales de hidroxiapatita de tamaños muy pequeños por ejemplo del orden de 100 micrómetros pues sería ideal porque sería cristales que se están produciendo a una temprana un tiempo temprano en la formación de pronto posterior de alguna lesión mamaria entonces si nosotros logramos identificar esos cristales de tamaños muy pequeños por ejemplo el orden de 100 micrómetros pues a la larga estaríamos como permitiéndole al médico radiólogo poder hacer un diagnóstico más temprano y de pronto buscar algún tipo de tratamiento que sea apropiado para digamos una etapa temprana de ese tipo de lesiones mamarias por eso el diagnóstico temprano a la larga requiere de tecnología que vaya un poco más allá de la frontera que tenemos actualmente y por eso entonces es parte de la investigación que estamos haciendo a ver si estos detectores contadores de fotones tienen potencial o no comparado con el desempeño digamos de los detectores que se usan a nivel clínico actualmente esto es un estudio que hemos hecho obviamente los estudios que hagamos en el laboratorio pues los tenemos que hacer con maniquís o emuladores de esas lesiones mamarias existe este fantoma de acreditación que tienen prácticamente todas las clínicas y todos los mamógrafos que tiene a la larga una forma de emular diferentes lesiones mamarias una son digamos lesiones como fibrosis que se emulan con diferentes digamos aquí diferentes estos son cilindros de nylon muy delgados esas fibras que tienen diferente diámetro permiten entonces hacer imágenes de rayos X y dependiendo fíjense de su diámetro pues se va a obtener como una imagen que a la larga para estos diámetros más pequeños pues es más tenue ese tipo de emuladores tienen lo que se llaman cristales de trióxido de aluminio esos cristales de trióxido de aluminio tienen coeficientes de atenuación muy cercanos a los de hidroxiapatita entonces hay diferentes regiones hay en total cinco regiones con pentágonos de cristales de trióxido de aluminio con diferentes diámetros que van desde 540 micrómetros hasta 160 micrómetros que es lo que hay en esta tabla y luego hay otro tipo de lesiones que también emulan que son como tejidos cancerosos blandos nosotros por ahora nos hemos concentrado justo en mirar estos tamaños de hidroxiapatita con el objetivo de tratar de verificar si cuando vamos reduciendo el tamaño realmente los detectores comerciales comparados con estos setups experimentales tienen una resolución para ver digamos esos cristales tan pequeños si ustedes miran la diapositiva por ejemplo a 160 micrómetros se darán cuenta que esa región que llamamos 11 pues son tan pequeños que a ojos es difícil identificarlos entonces aquí se muestran un poquito como un poquito más ampliados entonces esto nos permite hacer pruebas o sea nos paramos por ejemplo no sé parámonos en esta región hacemos una imagen de esta región y primero con una imagen comercial típica clínica y luego la comparamos con una imagen bajo las mismas condiciones de emisión de la fuente de rayos x y del espectro que ven los detectores y lo hacemos ahora con un detector de contador de fotones entonces esta es una máquina que es digamos de dentro del estado de arte mamografía esta en realidad corresponde a una clínica en Bogotá que ciertamente nos ha permitido colaborar con ellos donde se toman a diario muchas imágenes de mamografía para diferentes pacientes y con las condiciones que nos da esa máquina nosotros la reproducimos en el laboratorio esa máquina pues tiene un ánodo de tungsteno tiene un filtro de rodillo de 50 micrómetros es operada en rangos que van desde 25 kilovoltios hasta 35 kilovoltios en muchas imágenes se opera a 28 kilovoltios de modo que nosotros la operamos a 28 kilovoltios y tiene alta potencia 7 kilovoltios de potencia y lo importante es como lo que nosotros estamos comparando es si vamos a tener impacto algún día en la tecnología de los detectores de esas máquinas esas máquinas actualmente muchas de ellas que ya las digitales operan con lo que se llama amorfo selenio selenio amorfo perdón con un grosor típico de 200 micrómetros y píxeles que tienen 70 micrómetros de lado o píxeles cuadrados de 70 micrómetros de lado y esta es la electrónica aquí es donde nosotros pensamos que podemos tener un impacto y es con el tipo de electrónica que ellos usan nosotros usamos electrónica que no integra nosotros llega un fotón y lo contamos ellos por el contrario ellos por el contrario pues llega 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 un un fotón y esperan todo un tiempo para integrar toda la carga durante una ventana de tiempo específica dado que aquí solamente es para mostrar entonces que la fuente de el tubo de rayos X que tienen en las clínicas usualmente operan con alta potencia al orden kilovoltios nosotros tenemos una fuente que puede que podemos reproducir todas las condiciones de las imágenes que ellos toman pero es a baja potencia luego tenemos un filtro colocamos entonces el mismo filtro en ambos lados las mismas distancias y lo que entonces queremos evaluar es esto queremos evaluar el detector en un caso va a ser un detector de integración de carga usando amorfo selenio amorfo y en el otro va a ser un detector fotocontador usando telurio de cadmio las y esta sería entonces el espectro de energía número de fotones que llegan en función de los diferentes valores de energía es el mismo para ambos casos es el mismo para este aquí en la entrada del detector el mismo para este aquí en la entrada del detector y como decía pues digamos si queremos calibrar con lo que hacemos en el laboratorio pues tomamos diferentes imágenes a diferentes dosis la dosis típica que se usa digamos cuando se está haciendo una mamografía para una paciente es del orden cercano a 4 miligreis pero entonces si nosotros tenemos detectores que pudiesen funcionar de manera digamos más eficiente que los comerciales de pronto podemos reducir la dosis aquí les dejo ver imágenes tomadas entonces en la parte superior justo con ese detector ese detector que decíamos que era un detector de telurio de cadmio aquí lo ven con un milímetro de grosor comparado con el selenio morfo digamos ya de ese aparato comercial listo y se logra ver pues como son las imágenes a medida que cambia la dosis y pues por favor concéntrense son tantas que de pronto uno dice concentrémonos en una miremos a ojo obviamente que luego debemos hacer un estudio cuantitativo cada cristal pues va cambiando de tamaño y luego decimos bueno eso es lo que vemos a ojo obviamente que un radiólogo pues tiene digamos un ojo entrenado puede ver cuál de las dos imágenes le da más calidad en el caso nuestro pues lo que podemos hacer es tomar una imagen mirar un cristal específico mirar cómo es la intensidad los conteos de intensidad de cada uno de ellos hacer una segmentación luego definir el área donde está el cristal mirar ese digamos esa área fiducial y luego calcular lo que se llama el contrast to noise ratio que consiste en mirar cuánta señal estuvo por encima del umbral que definimos mirando todos los píxeles que hicieron parte de la señal y restar un background promedio entonces la forma como determinamos el background promedio es usar la misma área fiducial y buscar en regiones donde no está el cristal e ir a medir cómo son las intensidades de los píxeles allá en regiones cercanas al cristal entonces nos permite calcular un background promedio y nos permite calcular una desviación estándar de esa forma con entonces ya tenemos la desviación estándar que sale de todo el muestreo que hicimos alrededor del cristal el background promedio en regiones de tamaños idénticos alrededor del cristal y comparamos con la señal de atenuación dentro del cristal si la señal de atenuación está muy por encima del background ciertamente vamos a tener un mejor contraste de ese cristal específico la señal pues es la suma de las intensidades de cada uno de los píxeles que están dentro de esta región los resultados que hemos obtenido que recientemente publicamos el año pasado muestran que digamos el contraste aquí estamos mirando esta medición de contraste en función de de la dosis donde hemos dividido por la dosis normal de 4 miligrades entonces este sería 4 miligrades este 90% de la dosis típica y así sucesivamente y comparamos las imágenes que tomamos con el sistema clínico y las imágenes que tomamos en nuestro laboratorio reproduciendo todas las características del sistema clínico y hemos encontrado que el telurio de cadmio está produciendo mayor contraste esto es para digamos aquí los cristales de tamaño grande vamos reduciendo el tamaño de los cristales y vamos reduciendo el tamaño de los cristales y vemos que efectivamente para todo tamaño de los cristales tenemos una especie de ganancia en términos de contraste eso puede implicar inicialmente y ante más estudios hay que hacer que si uno está usando una dosis ahora con un detector de amor foselenio que es esta dosis estándar probablemente la misma calidad de la imagen se pueda lograr ahora con una reducción de dosis aquí sería una reducción de dosis casi del 50% por encima del 50% para obtener el mismo contraste en este tipo de cristales cuando uno mira un cristal en específico y ya lo mira amplificado digamos con un alto valor de magnificación 38 veces el tamaño real del cristal se logra uno observar que pues hay hay imperfecciones del cristal y ciertamente no es uniforme como uno hubiese esperado pero ya es cuestión de límites de fabricación de esos cristales entonces la conclusión es que los detectores contadores de fotones en el contelurio de cadmio muestran que tienen un mejor contraste en las imágenes lo que se llama contrast to noise ratio es mayor y es más grande a todas las dosis ustedes observan es más grande a todas las dosis y la imagen de la calidad de las imágenes entonces pudiese ser lograda la misma calidad que se tiene actualmente inclusive a dosis más bajas eso es lo que muestran estas gráficas entonces ciertamente estos estudios muestran que la combinación de medipix con telurio de cadmio puede inclusive tener mejores resoluciones también por el efecto del tamaño de pixel especialmente para estos píxeles pequeños que son notados si se acuerdan hace unos minutos les hablaba que el tamaño mínimo de pixel era 160 micrómetros pero los dos sistemas solamente dejaron observar claramente con estos cocientes de contraste a ruido altos por encima de 240 micrómetros este sería como el límite más bajo que estos dispositivos están permitiendo esto es una publicación que de hecho hace tres semanas enviamos para publicación final y ya está actualmente ya se encuentra online en Nuclear Instruments donde hubo la participación de una estudiante de pregrado terminó su tesis siguió colaborando con nosotros y luego salió esta publicación con el trabajo de ella haciendo seguimiento a ese resultado que obtuvimos pues alguien puede argumentar bueno pero ese resultado ustedes lo obtuvieron usando como un emulador de esas lesiones mamarias algo que era muy uniforme cuando uno va a mirar tejido mamario el tejido mamario presenta muchas secciones donde no existe uniformidad y por eso pues con un doctor de la facultad de medicina y un cirujano plástico de la clínica de Santa Fe construimos entonces un fantoma con tejido mamario donado por una paciente que se hizo reducción de seno y con todos los consentimientos de los diferentes comités éticos de Unidad Andes y también de la clínica de Santa Fe construimos el fantoma e hicimos el mismo proceso fuimos a la clínica a hacer las tomas babográficas calibramos las dosis en esa clínica con respecto a las dosis de nuestro laboratorio y luego implantamos artificialmente algunos cristales de hidroxia patita con diferentes patrones dentro del fantoma y estudiamos uno en particular que eran filas de cristales de hidroxia patita de diferentes tamaños que ustedes observan ahí en esas filas luego las miramos en detalle con tres tipos de detectores un detector que es el detector Hologic Selenia con amorfo selenio y luego con telurio de cadmio el Medipix y luego Medipix con silicio y aquí lo que encontramos es que el silicio dado su baja eficiencia cuántica no es competitivo pero aquí ustedes pueden ver digamos cómo es con tres diferentes dosis cómo se observan esas imágenes de esos cristales y de pronto a ojo no es claro pero cuando calculamos el cociente de contraste de ruido y lo graficamos en función de la dosis siendo la dosis uno como es una fracción de dosis corresponde a aproximadamente 4 miligres y ustedes comparan entonces el desempeño en función de la dosis para estos tres tipos de detectores amorfo selenio telurio de cadmio y silicio y ciertamente la conclusión es que telurio de cadmio inclusive para un tejido que ya empieza a ser más realista al caso humano ciertamente tiene un mejor comportamiento esto fue una publicación que de que fue una revista interesante que es IEEE Transactions of Medical Imaging que también fue del año pasado con un estudiante de la carrera de bioingeniería y con un colega de la universidad de Freiburg y otros colegas de la universidad de los Andes incluidos los médicos que colaboraron en la obtención del tejido y la construcción digamos de todo este fantoma de tejido humano mamario otro trabajo que venimos realizando tiene que ver con imágenes de rayos X por contraste de fase cuando uno mira cómo es el índice de refracción de un material el índice de refracción a la larga es un número complejo cuando uno mira cuál es el efecto de la parte real se encuentra que el efecto de la parte real contribuye más a la fase porque a la larga uno puede emular como si fuera digamos esos rayos X a la larga son ondas electromagnéticas con una longitud de onda bien definida que depende de la energía de los rayos X y también la parte imaginaria tiene que ver con el efecto de atenuación de los rayos X cuando uno mira cómo es la magnitud de ese valor beta y de ese valor delta pues uno grafica esos valores en función de la energía como ustedes ven acá y encuentra que digamos para una energía dada pongamos por ejemplo 20 kiloelectrón voltios y aquí para hueso como ustedes se dan cuenta entonces el valor de beta está de aproximadamente 3 por 10 a la menos 9 pero el valor de alfa por el contrario es casi 3 órdenes de magnitud mayor quiere decir de que van a existir algunas imágenes donde nosotros podamos resaltar el efecto de contraste de fase sobre el efecto de atenuación por eso mostramos esta fibra aquí donde el contraste de fase se va a ver mayor en las fronteras de ese material porque en las fronteras es donde va a haber un cambio de fase mayor que estaríamos comparando el borde de esa fibra con el medio que hay detrás de la fibra y ciertamente el medio va a tener un delta muy diferente a la fibra y por eso se resalta y se ve ese borde en blanco eso se debe justo al efecto de interferencia de los rayos X que llegan justo en el borde exterior con los rayos X que llegan justo en el borde interior esas imágenes de contraste de fase se pueden entonces llevar ya digamos a aplicaciones específicas y comparar cómo sería una imagen de rayos X por absorción aquí pues ustedes ven un insecto cómo sería la toma de rayos X por absorción comparada ya con mirando esa imagen por contraste de fase sustrayendo toda la contribución de absorción y si ustedes miran con detalle se van a dar cuenta que efectivamente los bordes justo cuando hay cambios de fase son más resaltados entonces a la larga ustedes pueden concluir que las imágenes de rayos X por contraste de fase pues son complementarias a las imágenes de rayos X por absorción profesor Carlos disculpe hay un estudiante que pregunta qué es el efecto de atenuación efecto de atenuación entonces consiste que vamos a ver si podemos ir un poquito bueno hagámoslo de pronto ahí donde estaba la atenuación entonces cuando nosotros estamos haciendo incidir estamos digamos este aquí está el tubo de rayos X entonces ese tubo de rayos X genera fotones esos fotones lo hacemos incidir aquí sobre la muestra digamos esa fibra de nylon y luego entonces aquí tenemos el detector entonces cuando nosotros miramos el efecto de atenuación es tenemos aquí un flujo de rayos X que incide algunos son absorbidos entonces por la muestra y entonces aquí va a pasar menos cantidad pongamos aquí cuatro y que hayan pasado dos entonces ahí hay un efecto de atenuación porque el flujo de rayos X quedó atenuado como depende ese efecto de atenuación va a depender de la energía de los rayos X incidentes y a la larga esa energía se va a ver reflejada en este valor beta imaginario que es el coeficiente el índice de refracción coeficiente imaginario de esta muestra que colocamos acá gracias por la pregunta muy bien sigamos entonces estábamos en esta ya habíamos hablado de por qué las imágenes de rayos X por contraste de fase eran complementarias a las imágenes por absorción pero adicionalmente si nos concentramos en las de rayos X por fase pues podemos también ir a mirar la longitud de onda de los fotones y agruparlos aquí es una imagen de un pescado que se tomó y digamos en un rango de energías entre 5 y 30 kiloelectrón voltios pero nosotros tenemos información de la energía de los fotones que llegaron para cada imagen entonces podemos ir luego a mirar fotones en diferentes rangos de energía a partir de esta imagen podemos obtener estas tres imágenes que están en diferentes rangos de energía y si ustedes miran abajo dependiendo del rango de energía diferentes características como que son magnificadas entonces la idea es si nosotros podemos hacer imágenes de rayos X a color luego en una sola toma tenemos más información si logramos obtener información o hacer mediciones de la longitud de onda de los fotones de rayos X incidentes nosotros hicimos algunas pruebas en el laboratorio también con ese concepto otra vez con nuestra fibra para mirar entonces cómo es ese contraste digamos este es aquí el espectro de rayos X simulado para la fuente de rayos X que tenemos en nuestro laboratorio y luego pues miramos cómo eran las imágenes en diferentes ventanas de energía e hicimos una medición cerca a los bordes ahorita les voy a mostrar los perfiles de cómo es entonces el contraste de fase producido en esas imágenes de rayos X entonces aquí está si uno toma un pequeño perfil de las imágenes tomadas y va y mira cómo es ese contraste encuentra que justo en los bordes el contraste es es magnificado estos picos de contraste son a la larga producidos por ese efecto de contraste de fase en los rayos X y podemos ir a definir digamos medidas cuantitativas que nos permitan establecer digamos en qué ventana de energía ese contraste es más alto o no aquí digamos digamos ya son resultados finales que obtuvimos donde logramos maximizar ese contraste de fase y pues esto fue una publicación de un estudiante que terminó hace un año con otros un estudiante de pregrado Carlos Felipe Navarrete lo presentamos al Otto de Grave logramos el segundo lugar que igual es meritorio entre 38 trabajos de grado que se presentaron el año pasado y el tiempo avanza yo quiero también darles tiempo a ustedes para que hagan más preguntas estas son imágenes que hemos tomado en el laboratorio en colaboración con algunos profesores digamos de otros departamentos en particular aquí es una es una pata de una abeja carpintera que nos dio una profesora de biología interesada en estudiar detalles y vamos a ver si entonces esta es la toma 3D que se logró después de hacer 360 proyecciones de la imagen a diferentes ángulos de toma de rayos X y luego combinarlas a partir de las transformadas de Radon usando un programa llamado Octopus y pues es impresionante especialmente para quien quiera ver detalles por ejemplo las vellosidades entender un poco la estructura interna podemos magnificar esta señal y hoy día estamos interesados por ejemplo en mirar esta tomografía computarizada a nivel espectral mirando diferentes ventanas de energía y también a nivel de reproducir la misma imagen con rayos X por contraste de fase solamente ya para terminar yo había preparado una charla que fuera alrededor de 50 minutos creo que me voy a gastar unos 3 minutos más contarles un poquito las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio de altas energías hoy en esta charla nos pudimos concentrar únicamente en algunas aplicaciones de imágenes de rayos X pero nosotros también hacemos bastante actividad de investigación en sistema de adquisición de datos y implementación de nuevo hardware de detectores y en las imágenes de muones este es el sistema que les mostré hoy del cual hablamos y vimos algunos resultados con tres publicaciones el sistema de adquisición de datos tenemos módulos antiguos que ahora estamos actualizando con colaboración o cooperación de la colaboración RDA51 de laboratorio imágenes de muones también nos interesa estamos actualizando nuestros detectores estos son detectores que hemos usado antes para tomar imágenes y más que imágenes mediciones de flujo de muones a través de Montserrat en diferentes celdas de Montserrat para poder tener digamos una forma de estimar cuánto es la densidad en la diferente celda de Montserrat dependiendo de la profundidad que podemos medir con imágenes satelitales y el porcentaje de flujo de atenuación el porcentaje de atenuación de flujo de muones hay muchos proyectos que tenemos en el laboratorio con participación de estudiantes a diferentes niveles actualmente estamos trabajando con Natalia en la diferenciación de cristales de oxalato de calcio y de hidroxapatita justo usando esta característica de imágenes de rayos X espectrales con David estamos mirando cómo evaluar lesiones mamarias a través de la extrapolación con patrones conocidos a través de digamos de emuladores que se colocan simultáneamente con un paciente para ver si dado que nosotros conocemos lo que se emula a través de un fantoma podemos extrapolar lo que se ve a través del paciente obviamente que estamos haciendo pruebas preliminares inicialmente a nivel de software magnificación de rayos X a través de de letres multicapilares usando reflexión externa total es una tesis que justo me llegó hoy ya a la versión final para leerla en 15 días sería ya la defensa de tesis de Tony luego estudios de Monte Carlo para ver aplicaciones de otro tipo de detectores como por ejemplo los detectores gaseosos tipo YEM para imágenes de rayos X que sería complementarias porque los detectores semiconductores a la larga tienen un área sensitiva pequeña que se puede ampliar pero a un costo muy alto necesitamos empezar a establecer algoritmos que nos permitan hacer correcciones de efectos de compartimiento de carga Sebastián está empezando a trabajar en ello Paula está colaborando con nosotros el año pasado obviamente que con todas las interrupciones de la pandemia en optimización de un sistema de matrices centelladoras para hacer mediciones de flujo de muones Andrea nos está colaborando con hacer estudios de rastreo de muones atmosféricos justo usando estos detectores gem inicialmente a nivel de simulación Julián terminó su tesis de maestría mirando justo esos bordes K que hablábamos donde hay como una discontinuidad en la eficiencia de atenuación de rayos X para identificación de diferentes materiales Julián terminó su tesis en este momento estamos terminando de escribir un artículo que esperamos en unas dos tres semanas pueda ser enviado y hay otros proyectos que dejo acá que ciertamente salen como nuevas ideas a partir de que avanzamos con nuestra investigación entonces las conclusiones es ciertamente espero pues al menos verles dejado a ustedes la inquietud acerca de ese potencial que tienen los detectores contadores de fotones para mejorar las imágenes de rayos X que pueden tener digamos incidencia en diferentes áreas y ciertamente se está haciendo un efecto muy grande cuando ustedes miran digamos buscan por este tipo de investigación pues aún existen barreras tecnológicas que superar si se acuerdan yo les mencionaba que por ejemplo necesitamos medir la energía de cada fotón si los flujos de fotones son muy altos entonces se necesita una electrónica muy rápida y actualmente la electrónica contadora de fotones pues tiene sus límites que necesitan ser mejorados lo segundo era las áreas sensibles eran pequeñas y necesitamos incrementar su tamaño disculpen los detectores de telurio de casbio les dejo leer porque se me fue la voz tranquilo profesor Carlos tomes un momento mientras el profesor Carlos se recupera pronto un poquito de agua les queremos reiterar a los estudiantes que vayan preparando sus preguntas pueden levantar la mano en reacciones por favor para que nos puedan puedan formular sus preguntas al profesor Carlos que con mucho gusto les va a responder entonces sientas en la libertad cuando él haya terminado de preguntar y y cuando el profesor Carlos quiera puede continuar tranquilamente bueno mientras me vuelve la voz les dejo para que ustedes sigan leyendo las tres conclusiones afortunadamente se me fue la voz al final de la charla y este es tal vez el mensaje que quisiera dejar para los estudiantes que estén asistiendo a la charla y es necesitamos estudiantes altamente motivados interesados en contribuir e implementar algunas de sus propias ideas por favor si están interesados contáctenos y pues también invitarlos a los que estén interesados al seminario detectores de radiación ese seminario actualmente son los jueves de dos a tres de la tarde muchas gracias disculpen que se me fue la voz al final tranquilo profesor Carlos antes mil pero mil gracias a usted yo le invito a todo el auditorio que por favor abran su micrófono y le demos un gran aplauso de gratitud al profesor Carlos por esta charla tan tremendamente interesante por favor abren su micrófono muchachos y démosle un aplauso al profesor profesor Carlos muchísimas pero muchísimas gracias por la charla tan tremendamente interesante de tan gran nivel científico de tanta variedad y sobre todo una de las cosas más interesantes para todos los estudiantes de nuestro pregrado y posgrado y es que otra cosa puede hacer un físico y con una aplicación directa en imágenes diagnósticas no invasivas que son temas ultra importantes en la actualidad en un área en la que los físicos tienen mucho que hacer como son las imágenes diagnósticas en rayos X entonces tenemos tiempo para las preguntas les agradecemos que por favor levanten la mano o abran su micrófono ordenadamente y por favor le podamos preguntar al profesor Carlos adelante muchachos por favor en caso de que no puedan tener micrófono también pueden escribir las preguntas me hay algunas preguntas en el chat en el chat entonces Alejandra Mesa pregunta profesor Carlos tal vez es un poco fuera del tema de la charla pero noté que el correo profesor Carlos es con filiación en el CERN ¿qué tipo de trabajo realiza con esta organización? gracias por la pregunta nosotros como grupo de altas energías trabajamos principalmente y nuestro objetivo fundamental es la participación en el experimento Compact Mune Solenoid que es en pocas palabras un detector CMS para estudiar colisiones protón-protón en el acelerador LHC allí hemos ya graduado más de 8 tesis doctorales hemos tenido acceso de muchos estudiantes de maestría que nos contribuyen como a mejorar las técnicas de análisis de datos y allí pues investigamos un poco física de partículas buscando digamos señales de física más allá del modelo estándar como señales supersimétricas u otro tipo de partículas como bosones pesados que pudiésemos identificar a partir de ciertas técnicas y ciertas topologías particulares y entonces esa es el área principal de investigación pero dado que allí necesitamos detectores para rastrear todas esas partículas esos detectores tienen aplicaciones interdisciplinarias que es lo que estamos implementando en el laboratorio de altas energías profe Carlos Daniel Hernández tiene una pregunta adelante Daniel Muchísimas gracias a ambos profes muy interesante profe quería preguntarte sobre la parte en la cual con la con la electrónica obtenías digamos una idea del tiempo digamos ahí como que me perdí un poco en esa parte quería por favor preguntarte para tenerla muy clara por favor muchas gracias no sé si me hice entender fue en la parte en la cual la señal está por encima del umbral que mostrabas que con la electrónica terminabas obteniendo unos piquitos como con forma de escalera digamos ahí nos hablabas algo que nos puede eso nos puede dar información sobre un sobre un tiempo pero ahí digamos como que no logré captar a qué te referías o qué cómo podemos obtener esa información por favor Carlos tiene el micrófono apagado gracias entonces aquí es un pulso típico que uno puede obtener digamos con con el detector y ese pulso típico digamos es lo que uno observaría después de amplificar la señal pero luego hay que pasarla por un discriminador entonces el discriminador da como cierto nivel que uno dice si ese pulso está por encima de ese nivel pues a la larga lo que pasó por ahí no es ruido térmico pasó una partícula y entonces cuéntela este es el punto en el instante esto es una gráfica donde la escala aquí es tiempo y pues aquí digamos la escala vertical pues es una amplitud disculpen que quedó torcido esta es la amplitud de la señal aunque la amplitud sea negativa bueno uno dice pues le saco el valor absoluto y ya entonces no es lío pero pues aquí está la amplitud de la señal yo puedo imagínense que como esto es una escala de tiempo yo puedo encender un cronómetro en este instante un cronómetro muy rápido en el instante en que la señal pasa por el umbral entonces aquí sería como cuando yo prenda este sería entonces aquí digamos sería el start del cronómetro y luego yo apago el cronómetro cuando el pulso se vuelva muy pequeño y pase hacia abajo del umbral este sería el stop del cronómetro entonces fíjense que si el pulso es muy grande entonces si yo tengo ahora un pulso mucho más grande el pulso llegaría haría algo como esto digamos un pulso súper grande entonces fíjense que de pronto inició muy cercano con el cronómetro del pulso pequeño pero posteriormente cuando frenó el cronómetro pues hubo mayor cantidad de conteos sea los conteos que sean que luego lo podemos traducir a nanosegundos entonces el pulso más grande que significa que se depositó más energía en el detector va a tener mayor cantidad de conteos en este caso de tiempo entonces podemos hacer una relación una calibración entre ese conteo de tiempo con la amplitud de la señal y de esa forma podemos establecer una relación entre conteos de tiempo con energía esa es la idea detrás perfecto profesor Carlos muchas gracias Luis Carlos Bastías pregunta ¿qué son los mones? gracias entonces cuando partículas primarias llegan a la atmósfera los mones atmosféricos pues esas partículas usualmente son por ejemplo protones o algunos iones de helio u otros tipos de iones pero principalmente protones esos protones llegan a la atmósfera y van a colisionar con las moléculas del aire y esas moléculas del aire pues van a producir otras partículas y entre ellas están los muones el muón en particular cuando uno mira cuáles son sus características ese muón tiene una masa que es aproximadamente 200 veces la masa de un electrón y tiene propiedades parecidas al electrón excepto que es mucho más masivo entonces chévere que se produzcan muones de diferente masa que los podamos identificar de los electrones pero a la larga de esos muones pues tienen cargas tienen carga positiva tienen carga negativa y no son partículas estables a diferencia de los electrones esas partículas decaen después de 2.2 microsegundos y entonces como uno mira a pesar que decaen ese tiempo de 2.2 microsegundos teniendo en cuenta los efectos relativistas de la velocidad con que viajan entonces la longitud que viajan pueden ser de kilómetros antes de decaer esos muones llegan a la superficie terrestre y los podemos detectar perfecto profesor Carlos muchas gracias Luisa Sánchez pregunta ¿por qué el contraste es más alto en los bordes del nylon que en el alrededor? entonces digamos voy a dibujar acá digamos supongamos que tenemos aquí un objeto voy a dibujar ese objeto acá este es el objeto al que le queremos tomar una imagen y luego detrás vamos a colocar acá un detector entonces tenemos un detector y luego aquí tenemos una fuente de rayos X entonces digamos yo yo le voy a hacer pasar un rayo X que vaya por aquí por el borde externo y luego un rayo X que vaya por el borde interno esos rayos X a la larga yo los puedo simular o explicar como si fueran ondas que lleguen entonces va una onda acá va otra onda otra onda que va por acá llegan las ondas y como llegan digamos la onda que pasó por dentro del material en el instante que pasa dentro del material va a tener una velocidad diferente la va a trazar con respecto a la otra onda entonces cuando lleguen no van a llegar ambas incidiendo de la misma forma van a llegar con un desfase ese desfase va a producir un efecto debido a la diferencia de fase de las ondas que es lo que produce el contraste en los bordes si yo paso ahora dos ondas que pasan por la mitad del objeto pues ahí no va a haber tanta diferencia de fase entonces el contraste de fase solamente se va a observar en los bordes perfecto profesor Carlos muchas gracias María José pregunta si uno no puede en el horario de los jueves que alternativas hay para participar en el seminario o empezar a integrarse en esta área pues nosotros tenemos la reunión del laboratorio los días martes de 2 a 4 donde básicamente tenemos presentación de avance de cada uno de los estudiantes donde en 2 3 minutos pone en contexto lo que está haciendo luego explica los avances que ha tenido y son estudiantes ya sea de maestría tenemos un estudiante de doctorado que se fue a Austria desafortunadamente también ciertamente recibimos estudiantes de doctorado y ya sean estudiantes de doctorado o maestría pregrado de diferentes niveles cada uno expone su trabajo en lo que está haciendo en contexto da una explicación corta para que todos se sintonicen luego habla de los avances que está haciendo esa sería la otra oportunidad para colaborar con el grupo gracias profe muy bien Luis Carlos Bacía pregunta ¿cuál sería la aplicación que podemos obtener al detectar esos mohones? bien entonces hay diferentes aplicaciones y gracias por preguntar ustedes también de pronto por curiosidad cuando busquen por internet van a ver que aplicaciones en imágenes con mohones resulta que como esos mohones son altas tienen son muy masivos entonces comparados con los electrones entonces cuando los mohones inciden sobre una montaña por ejemplo entonces y yo pongo un detector acá este es mi detector acá y ese detector pues a la larga mira mide el flujo de mohones que atraviesan esa montaña pero ese flujo de mohones a la larga se ve afectado o se va a ver disipado porque algunos mohones van a tener toda su energía absorbida dentro de la montaña entonces a la larga aquí yo voy a obtener en el detector una sombra de la montaña estilo igual que una imagen de rayos X pero en vez de rayos X porque si yo pongo rayos X aquí en los primeros centímetros de la montaña ya fueron absorbidos la ventaja de los mohones es que algunos penetran absorben toda su energía queda ahí otros atraviesan entonces yo puedo ir a comparar imágenes a cielo abierto con imágenes a través de una montaña y otras personas pueden decir bueno y qué tal si cambiamos esta montaña y miramos imágenes en túneles o en estructuras digamos densas como por ejemplo de concreto puentes en fin o edificios entonces pudiese ver la sombra de los edificios y de pronto si hay algún digamos alguna columna de concreto que tiene alguna deficiencia y de pronto algún crack ya vemos así deja pasar más mohones eso se va a ver en la sombra que veamos en el detector entonces sería una de las aplicaciones estos son aplicaciones de mohones atmosféricos entonces en diferentes digamos objetos geológicos existen otro tipo de aplicaciones que se están mirando de pronto de cómo es ese flujo de mohones en función del clima entonces hay otras personas aunque los efectos son pequeños aún se pueden observar ustedes pueden encontrar para darles un último ejemplo para convencerlos de que es interesante recientemente el año pasado salió una publicación en la revista Nature de cómo usando estos mohones atmosféricos se podía investigar la estructura interna de una de las pirámides de Egipto y ver si existían algunas cámaras ocultas que de pronto ciertamente pues no se quiere ir a romper allá la estructura interna sino de pronto cámaras ocultas que nadie ha observado y si son cámaras ocultas llenas de aire esas cámaras van a verse con diferente medición de flujo de mohón si no hubiese cámara estuviera llena de concreto ese tipo de aplicaciones se ha venido desarrollando en las últimas dos décadas volcanes también muy interesante profesor Carlos muchas gracias y tenemos la última pregunta que hay hasta el momento de Daniel Felipe que dice en cuanto al detector ¿por qué se hace en polaridad inversa y para qué es el indio? entonces gracias por las excelentes preguntas entonces a la larga nosotros tenemos tenemos un diodo entonces cuando uno mira cómo opera un diodo si uno lo si uno lo opera en polaridad directa entonces lo que va a suceder es si yo miro este diodo a la larga lo que tengo es una unión cuando ustedes vean electrónica se llama una unión PN y cuando le ponemos polaridad inversa lo que significa es estos portadores de carga positiva pues los atraemos colocándoles un voltaje negativo y los portadores de carga positiva entonces estos negativos con una polaridad positiva de la batería cuánto colocamos acá depende del tipo del detector pero puede ser fácilmente 100 voltios entonces como los portadores aquí que están en este material tipo N los estamos atrayendo hacia el lado derecho y estos hacia el lado izquierdo en la parte central estamos dejando una zona de agotamiento que es una zona libre de cargas entonces esa zona libre de cargas pues chévere porque cuando pasa una partícula va a producir portadores electrones huecos en esa región libre de cargas entonces sabemos que los electrones y los huecos que se generaron no fueron por ruido térmico por esa razón siempre hay que polarizarlo de manera inversa profesor Carlos falta lo de Indio faltó lo de Indio entonces este es entonces uno dice bueno ya polarice inversamente entonces salieron estos portadores de carga acá los polarice inversamente pero ahora yo necesito ir esos portadores de carga necesito irlos a meter en un circuito electrónico por ejemplo en un amplificador entonces ese amplificador donde yo los meta aquí es donde como conecto digamos este píxel que tiene el amplificador con este píxel que tiene entonces tiene el diodo ahí yo pongo entonces mi esfera de Indio perfecto perfecto profesor Carlos y ya para ir terminando hay un estudiante que quiere hacer una pregunta por favor abre tu micrófono tienes la mano levantada abre micrófono y hazle la pregunta con tranquilidad al profesor gracias gracias Alejandro buenas tardes profesor Carlos muchísimas gracias por la exposición yo tenía una pregunta con respecto a por qué se han centrado tanto en las aplicaciones en la mamografía si quizás es como por la facilidad de conseguir los tejidos o las micro calcificaciones que se producen y si han pensado entonces en expandir estas técnicas aplicarlas a otros tipos de de radiologías o pues imágenes diagnósticas radios X en otras partes de acuerdo gracias por la buena pregunta cuando alguien me pregunta un estudiante me pregunta si yo trabajo en física de médica la respuesta es no nosotros somos especialistas en partículas que para digamos poder detectar esas partículas usamos ciertos tipos de detectores algunos de ellos para detectar fotones pues están estos detectores semiconductores y lo que hacemos con ellos y es nuestro interés llevarlos a diferentes aplicaciones interdisciplinarias por ejemplo la tomografía computarizada que les mostré de la pata de abeja o las micro calcificaciones las micro calcificaciones fue digamos como una semilla que se generó en el laboratorio justo hablando con algunos médicos que estaban interesados justo en diferenciar este tipo de micro calcificaciones de hidroxapatita y oxalato de calcio como hemos venido avanzando pues hemos seguido trabajando en esa área y también nos interesa en tiempos anteriores hemos sacado publicaciones con otros tipos de detectores en aplicaciones en la geografía pero igualmente hemos trabajado en algunos proyectos que falta concluir como por ejemplo con un profesor geólogo interesado en estudiar la estructura interna de las esmeraldas o es otro un antropólogo interesado en estudiar estructuras antiguas o digamos diferentes joyas antiguas y poder mirar cómo eran las aleaciones que se hacían en esas joyas entonces con rayos X se puede mirar en detalle cómo eran las soldaduras que hacían y qué tipo al menos para él puede eso decirle qué tipo de técnicas de soldaduras usaban los indígenas anteriormente entonces son aplicaciones variadas que en parte han nacido por las ideas han nacido por la interacción con colegas de otras disciplinas que dicen ve eso que hacen ustedes nos puede servir a nosotros y ciertamente eso es lo interesante hoy día que un área no se puede decir es que yo trabajo en esta área y ya hoy día todas las áreas tienen se sobrelapan unas con otras y ciertamente hoy día digamos toda la investigación interdisciplinar es muy importante profesor Carlos muchas gracias de nuevo quiero reiterarle la gratitud por atender a este seminario ser nuestro primer charlista de nuevo invito a todo el auditorio por favor que abran su micrófono y le demos de nuevo un aplauso de gratitud al profesor Carlos por su por su tiempo por su charla muchas gracias muchas gracias a ustedes y a todos con algunos de ustedes me estaré viendo porque pienso que a muchos les ha de interesar este tema buena tarde a todos gracias profesor Carlos muchas gracias vamos a tener un reconocimiento para el profesor Carlos y todos los invitados al seminario a través del correo se lo vamos a hacer llegar profesor y no le agradecemos de parte de los organizadores de Beatriz y de mi parte su asistencia y habernos impartido esta charla tan interesante muchas gracias muchas gracias